...hasta el 10 de enero del Centro Cultural... ...la posada de los portales de Tomilloso... ...acoge la exposición del madrileño José Núñez... ...donde el protagonista es el color... ...el pintor José Núñez se ha definido... ...como un pintor muy colorista... ...que hace una pintura muy positiva y alegre. Soy un pintor... ...muy colorista... ...creo que es una pintura muy positiva, muy alegre... ...es una pintura donde el color... ...es fundamental... ...es una pintura que si observáis... ...como le estaba comentando a Inmaculada... ...se desdibuja y dibuja... ...es una cosa curiosa, si os acercáis... ...es un poco el estilo impresionismo... ...si te acercas la mancha se desdibuja... ...y cuando tú te alejas la mancha configura... ...y crea el contexto de la obra. Núñez nos declaraba que pinta acrílicos... ...sobre tablas que él mismo prepara. La técnica que estoy utilizando ahora es acrílicos... ...acrílicos sobre tablas que yo preparo... ...y sobre eso pinto, ¿por qué? ...porque el acrílico es muy agradecido... ...es una técnica limpia... ...es muy rápida... ...el óleo es mucho más lento... ...hay que esperar a que seque... ...produce olor... ...es decir, y esto me permite pues... ...dar frescura... ...y al mismo tiempo... ...también ser rápido... ...en la elaboración y en la ejecución de mi obra. Por su parte, la alcaldesa de Tomelloso Inmaculada Jiménez... ...dijo que aunque el artista no era de la ciudad... ...en sus obras se puede ver sitios emblemáticos de la localidad. Sitios emblemáticos como... ...esta posada de los portales... ...y como el obrero... ...una de las estatuas... ...más referentes de nuestra ciudad... ...y uno de los hombres... ...más referentes de nuestra ciudad de Tomelloso. Finalmente a resaltar que la muestra consta de 33 acrílicos... ...y 8 dibujos a lápiz color... ...que los ciudadanos pueden adquirir. ¡Suscríbete al canal!